¡Combate! Amigo, cuénteme con cuál de las dos chicas Jazz Compact se queda, ¿con la verde, con la verde green o con la azul blue? Con la azul blue. ¿Le gusta a la chica azul Jazz Compact? Sí. Amigo, cuénteme con cuál de las dos chicas Jazz Compact se queda. Jazz Compact azul, date una vuelta, demonio de Tasmania, y Jazz Compact green, perdón, verde, o sea, hello, en inglés. Con la verde. Con la verde. ¿Qué es lo que más le gusta de la chica Jazz Compact verde? Que es alta. Ay, María Petita, el amigo es anti chiquita. Ya me voy a poner tacos. Amigo, ¿con cuál de las dos chicas Jazz Compact se queda, Jazz Compact azul o Jazz Compact verde? Amigo, ¿con cuál de las dos chicas Jazz Compact se queda, con la verde o con la azul? Con la verde, con la verde. Te va a dar un delicioso Jazz Compact sabor a cereza. Con la azul. ¿Qué es lo que más le gustó de María Petita Alonso? Electrovertida. Amigo, ¿con cuál de las dos chicas Jazz Compact se queda, con la azul o con la verde? Con la azul. Amigo, ¿con cuál de las dos chicas Jazz Compact se queda, con la azul o con la verde? Con la verde. Con la verde, porque es más alta. Pero es más bonita también. Hay chiquitos como que le gustan a las altas para que lo cojan de llavero, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo que más le gusta de Josie? Todo. Todo, exactamente todo. Jocelyn le va a dar un delicioso Jazz Compact sabor a cereza. La verdad que esto está a ver mitad y mitad, así que la última palabra la tiene la producción chica, y esto es... ¡Combate! Señor Lavos, cuéntenos de quién son los puntos para la chica Sensual Jazz. Los puntos se los lleva el equipo azul con tete ronquillo. ¡Y así que la gente suena! ¡Poque, poca! ¡Su cuerpo absorbente!